Una imagen esta que creo genera sonrisas, ilusión, emociones, la de verte con bucio. Estás un ratito con casco y arriba de una TC Pickup. Guillermo Mortelli, bienvenido a las pistas de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que, bueno, no estaba por ahí en los planes volver a la actividad o volver a competir. Sí. Bueno, se dio que del seno del equipo JP Carreras salió la posibilidad. Vino el pedido y, bueno, la verdad que a un equipo que me ha dado tanto y la relación que hemos creado se me fue difícil decir que no. Es tu familia, es tu casa. Parte, gran parte. Así que, nada, creo que eso fue el principal motivo por el cual, estoy hoy acá, ¿no? ¿Hay una llamita que nunca se apagó, Guillermo? ¿O que de por vida tal vez iba a permanecer encendida? Es que son las ganas de ese, no se van nunca, el gusto y la satisfacción de manejar no se pierde. Pero bueno, también para todo hay un momento. Así que, nada, disfrutarlo y poder compartirlo con la familia, con los amigos, nada. Y con toda esa hinchada que realmente, cariño de la gente que he recibido siempre y sobre todo en este tiempito que estaba la posibilidad de, nada, de la cantidad de mensajes que he recibido. Fue impresionante. ¿Qué has movilizado con esta vuelta, Guillermo? No, es que hice yo. Bueno, uno por ahí a veces no, 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 no se da cuenta de las cosas que ocurren y demás. Pero sí lo percibe todo ese cariño y todo ese afecto y lo agradezco muchísimo. Bueno, ojalá, ojalá lo puedan disfrutar. ¿Cómo te sentiste en estas primeras vueltas? Bien, bien, obviamente que bien. Por supuesto que estábamos, tuvimos mejor de lo que nos imaginábamos. Pero bueno, simplemente fue una primer prueba donde obviamente hay mucho tiempo todavía por recorrer. Nada, disfrutarlo. Se te vio muy enchufado en esto, después de bajarte de la TC Pickup, transmitir datos, mirar computadoras, cámaras, como que el hortel y piloto siempre está. Bueno, pero eso va con uno. Y uno es competitivo y uno sabe que a veces las cosas intenta tomárselas de la forma lo más relajada, pero sabe que después el que más se autopresiona es uno. Así que ojalá podamos hacer las cosas de la mejor forma. ¿Este fin de semana y después se ve, Guillermo? Bueno, vamos a ver si podemos hacer el año teniendo la libertad de que en algún momento que diga, bueno, che, no, mirá, no es lo que quería, no. No, nada. Simplemente tener la libertad de poder bajar. ¿Se pueden ilusionar los hinchas de Chevrolet de verte con un S10 aquí, más adelante? Sí, ¿por qué no? Eso dependerá obviamente de todo lo que es el equipo, ¿no? Ahora fue todo muy rápido, era dificilísimo poder cambiar. Si el gurí ha sido campeón y es mayor que vos, ¿por qué no ilusionarse con hortel y pelear adelante? ¿Puede ser, Guillermo? Bueno, no sé. Uno no... Cuando uno acepta este tipo de cosas, obviamente que viene a tratar de hacerlo mejor, pero bueno, veremos qué onda. Que sea con éxito. Gracias. Gracias.